Vamos a ver esto, vamos a ir a tus orígenes Porque es horrible que le digas eso a tu mamá en un programa en vivo Te quiero ver muerto Ay, no dije esto Ay, bueno, dejame ver esto Hola amor, ¿cómo estás? Mirá, tenemos un problema con el tractor Ah, tranquilo, sin anestesia Hola amor, ¿cómo estás? Anda al campo, compra uno Ay, qué linda sos Le compro una camioneta Ya lo sé Te amo, mi amor ¿Qué? Este es un... Este es un... Administrador ¿Este es un ojo de bife con hueso? Mi administrador Es mi administrador Ah, tú... Ay, de ella ¿Tu administrador del corazón o tu administrador del campo? No, mi administrador ¿Y administra el amor también ahí? La vida Nos estamos conociendo Ay, no, no, no Papá a la papa No, no, no No me digas que estás chapando hasta que los labios queden colorados Ay, qué lindo ¿Vos sabés que no quedas así? ¿Cómo? ¿Qué tú estás haciendo? Ay, no, no, no ¿Vos te das cuenta que a mí me saca lo que me corresponde? Y está ofreciendo en una camioneta Último modelo Lindo pibe, ¿eh? Mirá, mirá, mirá No, mirá el pibe Tu padrastro Ay, no, a mí le llevan yendo talones a papá Mirá lo que es Mirá lo que es Ay, no, chico de horror Mirá, no, no, no Sí, 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 sí Fabiana No, no, no A ver, ¿cómo? Patético Dejalo, Fernandito Patético Eh... Hoy se van a llevar una sorpresa Sí, sí, sí De verdad No me jodan más Porque hoy de verdad Hoy no es un buen día con la producción Arranqué cuatro y cuarto de la mañana levantando el teléfono Un desastre No, ¿en serio? Un desastre Eh... Culpa de Fabi Fernanda, por favor, vamos Sí, caballero Le voy a presentar a Patricio, el administrador del campo Patricio Hombre de confianza y mano derecha de la dueña Él es servicial y dispuesto y le pone el cuerpo a todo No, 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 pará, pará, pará Por favor, qué daño Tráeme nuestro cámara más al... Martín, vení que tenés como tres metros Ponete acá un segundo Un segundo, Martín Un segundo Da lo mismo, que quede sola así, a olvidar Mirá lo que es Dos metros, diez Ay, más lindo Dos metros, diez Versus tres metros, quince ¿Impresionante? Separados al nacer ¿Qué? Gracias, Martín ¿Cómo va? ¿Todo bien? Quédate ahí, quédate ahí Mirá la alegría, primera vez acá en un programa Sí, sí, te están mirando para arriba La verdad el tema no da alegría, ¿viste? Pero bueno Bueno, pero el amor sí, ¿no? El amor da alegría Nos estamos conociendo, como dijo esa ¿Cómo es? Pará, pará, pará Yo me imagino que sos el... Qué prolijo lo tenés, ¿eh? ¿Viste? No, no, te felic... Esa es la urana, ¿ves? Tengo una pregunta Son esos campos donde también tienen así el casco de estancia Todo reformado para quedarse a dormir Tenía una experiencia de comer Hoy fui una vez a un campo Le mando un abrazo a mi amigo Santiago Grafiña en San Juan Tiene una bodega de altura Dos habitaciones, la bodega Grafiña y Sansón Me quedé ahí Te dan dos, tres vinos Quedan mirando el norte Vamos todos, Nico Es así lo que nos pasa a usted Hay que laburar, ¿viste? Por ahí se labura mucho y así está, ¿viste? Lo mantenemos bien Y uno se confunde en el campo Y, ¿viste? Es medio solitario el campo también A veces viene el aire, la tormenta Y a veces los chispazos, ¿no? Sí, pero bueno, igual no Mucho chispazo fogoso, mucho rayo Uno hace lo que siente Uno hace lo que siente ¿Vos sabés lo que es esto? No, este, este, este... ¿Qué están haciendo, chicos? Las ovejas Uno en la soledad A ver, el dibujito Esto es lo único que aprendí en la primaria ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Eletricidad? ¿Eh? ¿Eletricidad? Un rayo ¿Un rayo? Ah, sí, bueno ¿Ella es tu rayito de luz? Puede ser ¿Puede estar en algo? Usted está... Ay, Dios mío, horror Perdón Ay, un rumrum Perdón Nada más nefasto que este hombre acá Que yo la verdad que lo tenía Que estaba ahí, no sé No saben ni el nombre, ¿no? No, no ¿Cómo se llama él? El pato se llama Patricio Patricio ¿Puede ser? Hay pato ¿Cómo? Patricio Ah, pensé que dijiste pío pío Había escuchado No, yo nada A ver, Yushito Yushito, te quedaste con la boca abierta Te quedé con la boca abierta Y te digo la verdad, Nico Yo creo que es el momento exacto Para que esta hija reciba el testamento Antes que este pibe le limpia Hasta le saque el cuero No, gracias Gracias a Dios Se puede hacer el testamento en vida Ya el reparto Perdón Voy a tirar un debate, de verdad ¿Por qué solo por ser hijo Te corresponden cosas? Claro Y porque es el hijo No, no, pero pará, pará O sea, vos caíste de casualidad Apareciste O tengo guita o no tengo nada ¿Por qué te corresponde algo? Si no hizo nada para tener todo lo que hay Sí, perdón No, no, ser hijo es el hijo Pregunto ¿Cómo? ¿Fue un esfuerzo en hacer? ¿Te costó? ¿Te costó empujar salir a la olla? Ahora yo me siento discriminada ¿Por quién? Por tener ¿Por qué? Por poseer ¿Sabés qué siento? Y yo te quería decir Que con mucho gusto Te quería invitar al campo Con tu familia Ah, mira qué lindo Y nosotros Si es así Yo creo que los hijos merecen todo Desde que nacen ya solo por ser hijos ¿Viste? Uno le corresponde Eso es lo que piensa No, no, no Eso es lo que piensa mucha gente Yo soy imparcial Yo planteo algo que puede generar duda ¿Por qué se pelea la gente con una herencia? ¿Por qué? Porque a veces ni se llaman para Navidad Ni para decirse Te amo Te quiero Te adoro Te extraño Pero cuando tumba La primera que tumba Que va a dar la guita O sea, se muere O se muere el padre Ahí aparece en todo Y está el cajón acá Todavía no tuvo ni temperatura Ay, la ceniza Che, me imagino que el tractor importado que compraste es mío, ¿no? Me pasa mucho Como te quería, viejito lindo, ¿eh? Te quería Qué linda guita llevaste, viejo Ahora, ¿dónde está el banco? Tráeme el abogado, todo Pico, un papa Ahí están Estas lacras Culpa de esta gente Estamos como estamos O sea, o no, Carlos No hay mejor negocio No hay mejor negocio Que una herencia para un abogado Me encanta Fácil Le pone la peli O te dicen feliz Navidad Feliz cumpleaños Feliz herencia Feliz herencia No, es Qué lindo vivir de la muerte Es qué lindo No, Carlos ¿Qué dice? Yo de verdad Yo Qué lindo vivir de la muerte Acaba de decir No, por favor Se le cae la baba Me lo pasa mucho esto, ¿no? Le voy a hacer una pregunta Que es horrible Para usted Ámbar ve a su madre ya Ay, no Vale, Ámbar Vamos y vamos De ninguna manera No, para qué haces Pero para qué haces Todo lo que haces A mí me disgustan mucho Tu mamá es una tarjeta de crédito Los abogados me disgustan mucho Me disgustan ¿Ves? Mag, te gustan los abogados Silvia Silvia, voy con vos Silvita, a ver Silvia A ver Sí, quería decirte Especialmente Nico Porque es un tema Que tocas Que mucha gente Lo plantea ¿Ves? El mérito De querer a alguien Es más Del querido Que del que quiere Digamos Si muere mi padre Sí Y yo tengo Una actitud materialista Sí ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos congeló? Ay, no Para, para Silvia Perdón, perdón Le metes un suspenso En aquel momento Me da albobazo ¿Por qué la desconecta? Porque sin querer No, está ahí Se como que Tiene ese efecto ¿Viste? Hola, muy buenos Ahí va Ahí va ¿Qué día? Saca Estamos Hablando de estos plantas Ahí va Teo Bueno, aquí estamos Entonces Dale Silvia No te trabes No seas nerviosa Dale Silvia, dale Bien, entonces digo Que el mérito del padre De esta chica Ámbar O el mérito de la madre Es generar En el corazón de Ámbar Un amor Y en el comportamiento de Ámbar Una actitud de responsabilidad Y madurez Que evidentemente, Magui Ustedes No supieron brindarle ¿Ok? Claro Es lo que plantea Silvia En criollo, sin cortes Vos sabés que no entendí nada Bueno, es que en vez de darte En vez de darle amor En vez de darle amor Ustedes le dieron guita Todo lo que A vos haces cuánto Tu mamá no tiene un abrazo Y te dice Mi amor, qué linda que estás Vamos a lo importante Como un tostadito de jamón y queso Acá a la cafetería de la vuelta No, no existes en tu vida Bueno, antes de mi viaje Ya estábamos distanciados un poco Estábamos distanciados Siempre lo que pregunto Una charla de ustedes En una mesa familiar es Mamá, qué profunda te veo En tus oraciones Qué lindos Y momentos anécdotas O es Mamá, me compré esto de Chanel Y condimente Digo, es una charla material A las dos nos gusta mucho la moda Igual ¿Les gusta la moda? La moda Para, porque Silvia De trabajar ni hablar De trabajar ni hablar Cuando vos lloras Ay, por favor Sácame este energúmeno ¿A quién? Echalo 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 Bueno, con papá Bueno, con papá Era distinto Porque me consentía Un montón más ¿Qué te ha llegado A comprar tu papá Que digas No, I can't believe it Yo creo que No es de buen gusto Hablarlo acá ¿No es de buen gusto? No Bueno, hagamos de cuenta Que sí ¿Qué te llevo a comprar? No, no, no No está bueno Por cómo está la situación Del país Y todo Hablar de esas cosas No ¿Cómo está la situación Del país? Toma una bonanza económica Pasando la barba Muy bien Fuimos a Estados Unidos Vas con 100 pesos La rompes toda Estados Unidos Te dicen Che, dame Te dan como mil dólares Por cada 100 pesos No sé si algo Ay, no sé si ¿Qué te llevo a comprar? Ponele No, no, no Voy a ubicar Decir No, no Decir ¿Qué? 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 No, no Muy bien A ver Quedate acá tranquilo Muy bien ¿Cómo? ¿Cómo? Pará, pará ¿Cómo? Cuando viene al campo Lo único que viene a hacer Es calentar a los que están laburando ahí ¿Qué? Te pido No Te pido La gente que está ahí para vos Y viene acá a quejarse que no tiene plata Es una cara dura Ponete a laburar A ver, ponete a laburar No, no Primero no sé que me estás tratando Patricio Pato, patito Y mirá, así vestida viene al campo Que viene a laburar Está mal que vaya así vestida ¿Cómo aquí? No, viste, pero Viene porque viene al campo Yo la veo Con chupines igual, eh Hay que decir algo A ver, Fer Vamos a leer Sí, estamos con el hashtag Campo de Batalla SDP A ver A la hija le toca el 50% del padre Pero no de la madre La parte de la madre es de la madre Si la chica se gastó la parte del padre Que Dios la ayude Perdón ¿Vos ya te patinaste lo de tu papá? Pobre tu viejo No, chicos, no Yo tengo bastante y es mío Se levanta tu viejo y dice Tengo algo, nada No volvete a dormir Claro, es horrible Es horrible Qué feo A ver, dejame ver otra cosa A ver A ver Ah, no Está re bueno el administrador Dice Morena Ah, mirá Mirá vos A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Campo de Batalla SDP Aguante, Ámbar Estamos con vos Mi mamá también me cortó la tarjeta Dejen vivir Perdón ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés, corazón? No, no voy a... Ay Ay, ¿por qué no? No preguntes la edad No, eso no se pregunta nada, mamá Pero sí ¿Y por qué no se pregunta una dama? No No Yo soy coqueta de una ley No, no, no Bueno, está ¿Tenés más de 20 años? Ay Rosando Bueno, ponle que tenés más de 20 años No, no me hagan punta afuera, ¿eh? Me hacen dudoso ¿Quién es? ¿Quién hizo? Tengo ID en el bolso No Tengo el ID en el bolso El documento Obvio ¿Qué es ID? Habla ¿Qué es ID? Si quieren presentar un piloto para México Es ideal Sí Estamos neutros Viste que los mexicans hablan así Todo